Buenas tardes, jueves, super feriado, equipo casi completo, nos falta el alma del equipo, don Sucho, ¿cómo anda? Vinimos los suplentes hoy, la titular, la que maneja no está. Estamos con el gran Sucho, mi nombre es Gustavo Lázari y estamos con un invitado, vamos a hablar de temas de logística en un país largo, ancho, yo cada vez que salgo de la ruta, digo, qué larga es Argentina, no llegas más, porque realmente es un país alucinantemente lindo, grande, largo, con el señor Juan Gabriel Méndez, empresa de logística, así que vamos a hablar de varios temas, yo me quiero meter adentro de la empresa del señor, esto es Economía Real, así que vamos a hablar bien de la realidad, me quiero meter adentro de la empresa del señor Méndez, ¿qué haces Juan? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Contanos un poquito, vos hacés logística. Así es. Es decir, una empresa te dice, cheloco, repartime esta producción, ¿cómo? ¿Qué haces? ¿El picking? ¿Qué haces? Es bastante más amplio. ¿Cómo es? Te lo llevo a dos escenarios, del escenario nacional recibo la mercadería de su planta de producción, la almaceno, la clasifico en base a los pedidos de ventas que ellos tengan y la distribuyo a lo largo de todo el país. O sea, normalmente, capital Irán-Buenos Aires, directo e indirectamente con tercerizados, por supuesto, el resto del país, porque tú podés llegar con dos cajas, con un camión solo, directo. Está bien, pero que esa caja llegue al destino es un tema tuyo. Es responsabilidad absoluta, de principio a fin, hasta que recibo la conformidad del cliente que la recibió. Y después, en cuanto a importaciones... Hablá de más acá. ¿No? Después en cuanto... Y ponete bien el auricular, me están diciendo. Ahí está. Está al revés. ¿A quién le está al revés? ¿A quién? No, no. Esto. Máster. Dale vuelta. Ay, qué... Ahí está. Ahí está. No me di cuenta. Pero es verdad. Listo. Ok. Y ahora le vas así. Menos mal que te dedicas a la logística y no tienes un problema de radio. No tengo un problema de radio. ¿Ves por qué nosotros no hacemos logística? Claro. Dios sabe lo que hace. Y ya vivo por casa en radio. Sí. Perdón, perdón. No, a cero estrés. Estamos en casa. Oíme, que el pedido llegue al cliente. Yo te dejo 10 lavarropas, 20 televisores y 10 ventiladores. Vendeme uno, uno y uno. Entrégame uno y uno a tal lado, a Jujuy, en la casa de electrodomésticos. ¿Es así? Es así. Que llegue allá es tema tuyo. Es problema mío de principio a fin. Y vos me cobras, perdón, un segundo. Vos me cobras el servicio de depósito también, porque si no, si yo soy un importador, te mando, no alquilo local yo, te tengo todo vos y voy vendiendo de acuerdo a, hoy me conviene salir de stock y mañana no me conviene, me conviene atesorar. Solo tenés una oficina donde vos comercializás tus productos. Desde la salida de puerto de Buenos Aires hasta el destino final, que es el cliente, el consumidor final, o el distribuidor, o el comercializador, yo me ocupo completo de toda la tarea. Inclusive, bueno, en base a las normas nacionales hay que hacer estampillado fiscal, que también se hace, ¿no? En caso de juguetes, relojes, algunas computadoras. En más, yo tengo hasta repuestos automotrices. Por ejemplo, no se puede nombrar marca, pero bueno, una china que está acá en el mercado. Y bueno, todo el servicio post-venta de esos autos, de la medida que me lo van requiriendo las concesionarias. O sea que es depósito y distribución. Exacto. Eso es logística, abarca todo el conjunto completo. Ok, ok. ¿Y vas a todo el país? Porque el cliente está en todos lados. Voy directo a todo el país, siempre y cuando sea camión completo. Sí, está claro. Después, si son pocos bultos, por supuesto, lo tercerizo a través de las empresas y de primera línea. Ese es el funcionamiento. ¿Los camiones son tuyos? Sí, sí, sí. ¿Y que tenés gremios camioneros? Sí, tengo el placer de tener a toda la familia Moyano acompañándome todos los días. Es lo que dicen, es lo que no dicen, lo que puedas contar, ¿es una aventura tenerlos como... o representan a los camioneros y está bien? A mi criterio no representa como corresponden. Es más, puedo hablar libremente porque soy el presidente del movimiento empresarial anti-bloqueo. No me intimidan en nada, al contrario, realmente considero que son una mafia sindical realmente. Y la realidad es esta. Fíjate algo, ahora se acaban de firmar unas nuevas paritarias en donde se le da un porcentual a la gente que realmente lo merece, lo necesita, porque los números siguen aumentando y la gente en el bolsillo cada vez es más corto, pero sí un aporte extraordinario o es... no me sale la palabra adecuada ahora, sale voluntario pero no es la palabra tampoco adecuada, de 12.000 pesos por cada empleado que yo tengo de aporte extraordinario para la obra social del compañero Moyano. que están quebradas, que no les pagan los médicos, que van mis choferes, mis empleados a las obras sociales y no los atienden, terminan en hospitales públicos. A mi pregunta es, ¿qué pasa? A ver, eso sí, para la marcha el otro día vimos, estaban todo el armamento completo de los soldaditos de Moyano, como es el amigo Pablo rodeado de no sé cuántos patobicas alrededor para poder caminar tranquilo. Para eso sí hay plata, pero para los médicos, para que atiendan a nuestros propios empleados, el cual aportan todos los meses un porcentual de su sueldo, para eso no hay. Es increíble, pero lamentablemente es la Argentina... ¿Cuántos años hace que estás con esto? Mirá, voy a cumplir ahora 57 años en agosto, mi viejo me subió arriba del camión a los 10 años de edad, voy a decir algo incorrecto... Sí, te voy a decir, te voy a mostrar las manos, dale. Escribió, pero... A los 15 años salí a hacer reparto sin licencia de conducir en otro país, era menos cabal de tránsito, se podía, había necesidad, había que hacerlo. Y bueno, así estuve... A la jubilación contamos de los 18, campeón. Yo pago de los 18 años, es más, te digo que ya tengo los aportes hechos para recibir una jubilación mínima, como tiene mi viejo, que el otro día pobre me vino llorando, y lo quiero transmitir esto porque es otra realidad que vive este país, que también hizo lo mismo que yo, que fue él el que me educó, al igual que mi abuelo, que somos sucesores de alguna forma de la profesión, y que la obra social de 150 lucas aumentó a 400 lucas, y imaginate, con un sueldo de jubilado, él y mi mamá, mínimo, no lo pueden soportar. Entonces, bueno, le dije, viejo, cálmate, que por supuesto, mientras yo esté a tu lado, no tengas duda que te voy a acompañar en tus necesidades, ¿no? Es increíble que esa gente se jubile con la mínima, pero es otro tema. Sí, pero, pará, estás hablando de 40 años arriba del cambio mínimo, sí. Sí, sí. Ahora, ¿siempre fue así la relación con la gremia? No. ¿Por qué se estropeó en los últimos... No, es más. ¿O cuándo se estropeó? Los que arruinaron el oficio fueron los boyanos, no tengas duda de eso. Ok, pero te hago una pregunta, ¿eso que empezó en los 90, en el 2000, después de Kirchner, cuando Kirchner lo empoderó? No, yo creo que esto empezó pos Menem en adelante, vamos a decirlo así. Mientras, hasta Menem creo que no había problemas. Es más, para que te des una idea de cómo cambiaron los momentos, antes los choferes eran realmente verdaderos profesionales. Y es más, los fines de semana nos juntábamos todos en los depósitos, inclusive yo, a lavar los camiones y a pintar los camiones para ver quién lo tenía mejor. Cosa que hoy no existe eso. No, no, hoy tenés que... Por supuesto, yo tengo un plantel de buena gente que los trato de educar de que eso se siga sosteniendo, pero cuesta hacerlo. Bueno, yo he conocido y conozco todavía camioneros enamorados de su unidad. Sí, sí. Que no les subís ni a palo, no te sube otro chofer a su camión ni loco. ¿Qué es su casa? Sí, por eso hay pocos. Sí, no sé si hablas con colegas de países normales. Ya no sé lo que es un país normal, no entiendo nada. Pero digamos una empresa como vos, en Canadá, digo, o no sé si Estados Unidos, ¿cuánto menos de cubiertas, tren delantero, ejes, seguro, consecuentemente paga por el estado de la ruta, de los caminos? Sin ninguna duda, mucho menos. O sea, si hablás con un chileno, el tipo paga menos de todo eso que vos. ¿Por qué eso es el costo? Es un tipo de cambio. Perdón, una segunda y ya te dejo. Que quizás lo entrevistemos después. Jorge Diesel, que participa en este programa una vez, se encargó de hacer el cálculo de cuánto gastás de combustible por los 10 minutos que tenés que esperar en cada vía de tren, en cada congestión. Que si te ahorrarías cuánta plata te ahorrarías, pero era increíble. Me mato. Lo que vos perdés por la demora, ¿no? Porque, no sé, te agarran dos semáforos mal hechos, por el estado de la ruta, por una vía que podés perder dos horas, bueno, dos horas no, pero 20 minutos podés perder. La barrera de Nazca es lo más parecido al muro de Berlín. Nazca y... Es verdad. Sí, joder. Es la eternidad. Nazca y Rivadavia. Bueno, es histórico. Cuánto contaminás, cuánto... Que te sale, te ahorrás todos los... Hizo ese cálculo. Sí. Uy, qué raro. Te ahorrabas todos los... Después lo hablamos, pero... Pero les voy a comentar algo más intenso todavía. La autopista del Sol, la autopista Panamericana, como todos conocen, no tiene mantimiento. O sea, vos pasás todos los días y te encontrás de un camión que va por el carril que se le antoja cuando debería ir por la derecha, inclusive nosotros como transportistas subvencionamos capacitaciones a los choferes que no cumplen, y deben ir por la derecha y van hasta por el carril rápido ya de los autos, el quinto carril, y caen hierros, pedazos de cosas que caen del camión, y que vos las pisas con una cubierta, y no solo un auto, sino un camión también rompe una cubierta. Una cubierta hoy vale 600, 700 mil pesos. No valen 2 pesos. Imaginate que un camión, un semirremolque, lleva en total 18 cubiertas, y algunos más. Yo la otra vuelta, andando por la 14, vi que todos los camiones estaban del lado de la izquierda. Y digo, estos qué turros, ¿viste? No te dejan pasar. Cuando quise pasarlo por la derecha, entendí por qué estaban por el lado de la izquierda. Estaba totalmente intransitable, pero un tramo de 20 kilómetros. Está todo roto. Una locura. Che, tenés esa desventaja, pero vos competís con empresas extranjeras. ¿No hay tipos que hagan logística internacional? ¿No te joden? ¿Vos hacés logística internacional? No, yo no hago, pero te digo, sin ninguna duda, que las desventajas que tenemos nosotros con respecto al resto del mundo es abismal. Autopistas serias, cuidadas, atención para el chofer también, porque un chofer tiene dónde parar, descansar. Yo en Estados Unidos vi que había como área para camioneros. Acá no hay eso. No, no existe. ¿Eso tiene una pregunta? No hay porque el sector privado no lo hace, no es algo del sector público. ¿Por qué no hacemos una playa a 300, 500 kilómetros para camioneros? ¿Viste que en Estados Unidos se recontra bien? En Europa. En Europa. En Europa, en Europa, donde paraban todos. No, una cosa es el resto de estaciones de servicio. Hay pocas estaciones de servicio que tienen baños separados para camioneros. Bueno, perdón. Sí, pero hay pocas estaciones que están preparadas para la atención de un chofer. Vos fijate hoy que al estar nevando en Uspallata, a veces se cortan los accesos a Chile y se pasan días. Y si no es por APROCAM, que es una cámara que nos ayuda a sostenerse a los choferes, viven necesidades. Pero obvio, cero baños. No hay nada, no hay nada. No está preparada la Argentina. A mí me da risa porque los mollanos hablan constantemente de la pandemia, de que el chofer, los camioneros en pandemia, y no los han cuidado jamás. Es más, los camioneros en ruta, realmente, más allá de una estación de servicio buena, con buenas instalaciones, es con lo que cuentan. Ni el Estado, ni el gremio, nadie hace nada. O sea, realmente están descuidados. Ahí sigo sin entender si es un tema que no es negocio hacerlo. Pues si algo no está, ¿por qué no es negocio? Ahora no le pueden cobrar cada camión. En los puertos de San Lorenzo, en Rosario, entran ahora a ver 5.000 camiones por día. Pero es a ese nivel. Le cobran un peaje y no le dan un baño, hermano. Hay 14 horas de demora y llega a haber 4 días de demora en cosecha gruesa para allá. Porque es un camino de ripio. Yo lo vi. El zar. Llegando al mayor puerto de exportación de la Argentina. Y 4 días ahí esperando para descargar. Y eso es turnos de camioneros, costos. Mirá, déjame, perdón que voy a ser autorreferencial. Yo soy de Mar del Plata y cuando vivía en Mar del Plata yo empecé a estudiar acá. Iba casi todos los fines de semana a Mar del Plata. Y me prendía con... Mi viejo tenía carpintería, moblería y transportaba muebles o llevaba muebles. Y usaba un espresso. No lo voy a nombrar. Sí, me imagino que eres. Espreso de Ciudad Americana, Los Ángeles. Y me acuerdo que yo me subía a los camioneros. Me llevaban y me traían. Venía los viernes. Iba para Mar del Plata y el lunes a la mañana viajaba con ellos. Entendía los códigos, las luces. Y era... Me divertía. Yo tenía 16, 17, 18, no más, 18, 19 años. Y era... Había como una... Sí, una logia. Pero parábamos en los mismos lugares de la ruta. Se comía en el mismo lugar. La pregunta... Perdón que fui autorreferencial en eso. La pregunta es... ¿Qué desmadró todo? Porque en el fondo, si hay un tipo que tiene tanto poder, el resto se lo concede. Y te voy a agrandar la pregunta. Una vez había un grupo de empresarios muy grande. Y habían contratado a Pilar Rahola para... Nada. Una charla. Y empezó... Pilar pidió que se presente. Ni vos, yo soy el presidente de la Cámara tal. Vos, el presidente de la Cámara tal. Y todos insultando al gobierno de lo que no se podía hacer, etc. Y la tipa lo único que dijo es... Che, si vos sos el presidente de esta Cámara, esta Cámara. O sea, el 45, 50% del PIB argentino le tienen miedo a un tipo. Habla de ustedes. No habla del tipo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como sociedad para que estas personas ocupen un lugar? Porque también la misma gente que dice representar, si no se sienten representadas, ¿por qué? Porque son cómplices. Porque mantienen sus propios kioscos. Vos, fijate que las cámaras de transporte, la mayoría de las cámaras no son transportistas. Son empleados de las cámaras. No son personas que se subieron a un camión. Es más, tenemos una federación que la FADEAC, que es una vergüenza, muy mal gestionada, muy mal manejada. Que no representa a nadie. Vos, fijate que se decide en mesa paritaria, que eso fue la paritaria anterior, que estuvo demorada la paritaria de camioneros. Un incremento al 45%, que era bastante alto en base a la inflación, inclusive que estaba demostrando el país. Y que no lo homologaba la Secretaría de Trabajo. Y resulta que el presidente de la federación había firmado otro beneficio para Moyano, que no habían sido combinados con los representantes de las cámaras, que eran los que representaban la mesa paritaria. Se armó un tole tole bárbaro con eso. Y la realidad es que hay complicidad, y te lo digo como empresario de transporte, son muy pocos los transportistas serios que aportan lo que corresponde a sus empleados, que registran lo que le aportan. Hay mucho negro, o sea, mucha evasión de los recibos de sueldo, evasión de kilómetros. Hay mucha, mucha convivencia y negocio entre el sindicalismo y las propias cámaras, o inclusive los transportistas más grandes. Son los que peor hacen las cosas. Incluso te digo más, conozco empresas grandes que en complicidad del sindicato se han apoderado de empresas más chicas para tener el monopolio de un tipo de trabajo en el transporte. Que es una vergüenza. Mirá, la realidad es que... ¿Eso es idiosincrasia nuestra o es inviabilidad que te lleva a hacer cualquier barbaridad? No, yo creo que hay una realidad. Por ejemplo, lo que es el transportista en sí mismo, a mí particularmente, que soy una persona con convicción y que realmente peleo por una Argentina mejor, realmente no tienen vergüenza la convivencia que hay entre muchos. A mí me da mucha pena, es así, no representan al sector, no lo cuidan al sector. Y la realidad es... Hay algo que digo siempre. Moyano que... Yo paro todos los camiones. Mi pregunta es a nosotros que a veces no nos alcanzan las tarifas, de que las cubiertas aumentan, de que el combustible aumenta, todo aumenta. Nosotros tenemos la llave del camión, tenemos el dinero que aportamos para que el camión funcione, que es el combustible, los insumos del camión. Nunca nos pudimos poner de acuerdo para tomar una decisión de decir basta con los Moyano, que hacen lo que quieren con nosotros. La mesa paritaria, por ejemplo, el señor Pablo Moyano, o algún de la primera línea de Moyano, se levantan, insultan a todo el mundo, no negociamos y se van. Y la gente se queda mirando como diciendo, ¿qué hacemos? Y yo digo, ¿por qué no nos levantamos nosotros alguna vez y le decimos basta a esta gente? Que realmente destruyen el país, porque esa es la realidad. Y la vocación, que eso es peor. Entiendo, déjame, perdón, voy a ser abogado del diablo para que te enojes más. El punto es el siguiente. Teóricamente son democracias, ganan en elecciones y en las cámaras también deben ganar por elecciones. ¿Cómo se forman los comités si no es porque lo decide la mayoría de la gente? Hay algo que deben estar cómodos en algún aspecto. El que está afiliado, que vota, porque si no, yo supongo que votarán otra cosa. Pero... Hay falta de compromiso. Hay mucha falta de compromiso y que los transportistas particularmente se involucren en serio, que participen de las cámaras. No, lo dejan en manos de unos pocos. Esos pocos deciden y toman decisiones por muchos. Pero la gente no se involucra. Te pasa en un consorcio, te pasa en cualquier lado. Pasa exactamente lo mismo. Yo digo que si queremos cambiar la Argentina, que creo que es a la voluntad de hoy del pueblo y de todos nosotros, no tengo ninguna duda que de ustedes dos también, están a hacer algo. No hagan, deben hacer. Y eso es algo que hay que empezar a transmitirle a todos, a todas las vocaciones, porque no solamente el transporte, a todas. Involucrarse y empezar a decir, muchachos, ¿qué hay que hacer para que esto funcione realmente? Y dejar de permitir los abusos. Porque esa es la realidad. Nosotros permitimos abusos. Pará, y se te lo ato al movimiento antibloqueo. ¿No estamos permitiendo cada vez menos abusos? No es lo mismo ahora que hace 5 o 10 años. Bueno, ahí ya te lo pongo de otra mirada. Del movimiento, que no es solo transporte, tenemos frigoríficos, tenemos comercios, distribuidores de alimentos, corralones de materiales. Es muy diverso la cantidad de vocaciones. Y nos unimos todos los empresarios de distintas empresas para decir, basta. Y eso es lo que hizo el cambio de cortar con el método Moyano de extorsión, de bloqueo, en donde te ponen 20 o 30 tipos adelante, o te cruzan 4 o 5 autos. Y bueno, gracias a que Verónica Razzini, con Florencia Arieto en su momento, crearon el MEAP, y bueno, se generó un método justamente legal para terminar con esas formas. Es simplemente terminar, o sea, y que la justicia intervenga, que eso es muy importante. Y hoy hay dos cosas. Si bien la justicia es más, no sé si tan eficiente, pero hoy tenés un poder ejecutivo que se pone, hoy creo que Patricia... Sí, le sacó sombrero. Le sacamos sombrero. Sí, sí, sí. Y tenés la ley base, que también lo incorporó. Está totalmente de acuerdo. Pero bueno... Que pará, no hacía falta incorporarlo, en el sentido de que ya es un delito penal, ya está. Pero, viste, una repasadita a los muchachos no le viene nada más. Nos dio más herramientas para tratar de prohibir justamente estas extorsiones o con estas malas prácticas, que sin ninguna duda le hacen mal al empresario argentino. Contanos el caso de Lácteos Vidal, porque realmente es un caso paradigmático de lo que sucede, porque fue un bloqueo violento, filmado, determinado, y el juez la está volviendo loca. Sí, el juez en laboral, y es más, doy el nombre del juez, que es el señor Ramonet, realmente está tratando de fundir a Alejandra Bada Vázquez y a su familia, que es Lácteos Vidal, que realmente le han puesto un esfuerzo enorme para sacar la empresa adelante, también a través de la mafia Atilra, que son el gremio de los lácteos, que también utilizan los medios extorsivos para tratar de cerrar el piso. Es uno de los gremios más picantes, lejos. Es uno más. Sí. Tenés varios. Porque, pará, vamos a ser... Compitan entre sí. No, no, porque yo quiero ser intelectualmente... Quiero ser honesto. No es la función del sindicalismo, el sindicalismo no es eso. No. Vamos a ser posta, el sindicalismo defiende al trabajador conforme a las leyes laborales, que te gusten o no, que se podrán cambiar. Ah, perfecto. Yo el 80%, 90% de los tipos que conozco no hacen eso. No, no. Esos países son mafias enquistadas. Y muchos son proempresas. Y muchos tipos son razonables y yo tengo paritarias siempre y jamás tuve un quilombo de esto. No, no, no. Pero son, me parece, casos particulares de tipos que se abusan de la hipertutela que te da la legislación o alguna zona gris que te da la legislación para extorsionar. Porque en el fondo extorsionan, no son tipos que están defendiendo a los trabajadores. No, no, al contrario, los utilizan, son soldaditos, como digo yo, y cuando ya consiguieron que buscan su propio interés, su propia necesidad, después los desechan. Caso Sancor, Caso Sancor hoy ya se está diluyendo. Realmente Sancor ha dado una pelea enorme con Atilra y bueno, justo están negociando ya abrirse un chales. Y es más, yo estuve visitando la planta, me contaban los relatos de los empleados, en donde el propio sindicato, sus propios compañeros, que son delegados, los maltratan, los escupen, los insultan, no pueden ir a comer al comedor porque la base de operaciones de Atilra, entonces el tipo tiene que comer en cualquier lado, escondido, no pueden ir al baño solos si no cobran, o sea, y no cobran plata, o sea, cobran otra cosa, tienen que ir en manada a los baños y realmente me han llamado empleados llorando, diciendo, quiero, o sea, acá trabajó mi abuelo, mi viejo, queremos sacar Zancor adelante y bueno, está dando una pelea enorme realmente la dirección y los empleados de Zancor por sobre todo. Entendamos dos cosas, dejame volverte a la micro, pero una cosita porque lo estoy viendo también cuando recorro, estas empresas en pueblos, Zunchal es grande, pero en pueblos relativamente chicos, incluso en ciudades como Zunchal, porque es una empresa muy grande, te hace una suerte de patriarcado social muy importante, patriarcado no es la mejor palabra ahora, pero bueno, de paraguas de la sociedad, pues trabajó, yo estuve en Las Marías, el abuelo, bueno, Vicentín, te acuerdas cuando salió la gente, te sale la gente porque trabajó el abuelo, la primera generación, la segunda, que tienen una afinidad fuertísima con la empresa, una camiseta terrible y cuando te parecen a estos tipos que te tiran abajo el emprendimiento, te guida. Pero, ustedes fíjense qué grave que es esto, vuelvo a Lácteos Vidal nuevamente, ¿no? Lácteos Vidal es Moctezuma, pueblo que está muy cerca de Enrique Lauken, es Lácteos Vidal es Moctezuma. Estos españoles que han venido a laburar en serio acá y le ponen todo, porque realmente le ponen todo, para que sea una idea, han montado para que 5, si no me equivoco, creo que mal no recuerdo, 5 kilómetros de paneles solares para darle electricidad a la planta, a la vez, lo que le sobra lo da al pueblo de Moctezuma. Vive la carnicería, vive la panadería, vive todo el entorno de Lácteos Vidal, porque trabajan con mucha leña, con muchas cosas que necesitan. y resulta que y la realidad es que estas personas ahora están coderando el señor Ramonet a Lácteos Vidal a unas 30 que arrancó, creo que con 10 mil pesos por persona que despidió, que encima no la puede volver a contratar porque le saboteaban la mercadería que no es cosa menor, son alimentos, lo hacen queso. Ahí cuando rompen las confianzas, chau. No, no podés, porque por eso en riesgo la salud de otras personas y un juez les obliga a reincorporarlos y no que paguen los hasta 30. Es una cosa de locos. Empezó con 10 y ahora con 50 mil pesos por empleados. Te voy a separar un poquito te tiro la pregunta. Quiero hablar un poquito de economía real. Dicen que ustedes, los transportistas, son los primeros que se enteran, los de logística, vamos a ser completos, los primeros que se enteran si paró de caer o no por la cantidad de cosas que transportan, si se reactivó la economía o no, si sigue en el peor momento, si avizorás un peor momento todavía y después también sobre esto, si toda esta pelea que estás dando te ves ganador o te ves un tipo discutiendo solo y que el sistema es inquebrantable. Te dejo descansar un segundo para que pienses. Vamos a entrar en contacto a ver si está del otro lado antes de que nos visite. Amigo Jorge Diesel, para que me pongo los auriculares. ¿Qué tal? Estoy preso. Me hicieron la moleta. Ahí te veo. Ya no salís más en auto a dar notas. ¿Cómo te educa la multa? No, no, no. No ves, querido, no. El mismo error, no. Recién, vos habías hecho, estaba contando acá, estamos con una, Juan Méndez que tiene una empresa de logística y yo me acordaba de un, cuando éramos jóvenes y teníamos un programa de radio y vos tenías un bloque que habías hecho la cuenta de cuánto se perdían combustible y contaminación ambiental las vías del tren, ¿acordás? Que se hacían todas gratis. Correcto. ¿Te acuerdas algo de eso o no? Sí, me acuerdo del concepto, no el cálculo y que de hecho todo mejoró porque la cuenta que habíamos hecho era dos cosas. Uno, por el hecho de que culturalmente la gente no apagaba el motor frente a la circunstancia de estar con una barrera cerrada, ¿no? Eso es cultural. El segundo, aunque culturalmente la gente apagara, el encendido implicaba un minuto de combustión y a partir de ahí hicimos una cuenta de la cantidad de millones más allá del calentamiento del planeta, la cantidad de millones de dólares que se quemaban por la existencia de las barreras en detrimento de los túneles y cómo en pocos años, no me acuerdo cómo era la cuenta, con sólo ese ahorro pagabas la construcción de túneles en cuyo caso justificaba hacer el cambio. Hoy te convoco por un tema distinto, creo que nos venís a visitar a la Argentina dentro de poco. Empieza la Copa América y vos eras abanderado o educabas, te escuchaba en muchos programas en esto de comprar futuros de goles, futuros de cobertura, cómo seguir a los mercados desde el punto de vista financiero. Todo y dos. Bien, en primer lugar la aclaración de que no enseño a realizar mercados de futuros de deportes per se, sino que lo utilizo como herramienta motivacional. Porque el partido de fútbol en sí lo podemos tomar con un contenido de commodities, vamos a poner un solo ejemplo, la cantidad de goles. Entonces, vamos a suponer que el mercado de futuros, viste como así tenés vencimiento a 30 días, 60 días, 90 días, que consiste en tomar una posición para una fecha futura determinada. Es así como funcionan todos los mercados. Que de paso te cuento, soja desde la última vez que hablamos, 10% abajo y el futuro está en más bajo todavía, pero bueno, no es el motivo. Vamos acá. tenés un partido de fútbol en lugar de una fecha futura, tenés 90 minutos, ahí termina el partido, ¿ok? Entonces, vos vas a establecer una posición para una fecha futura que es al final del partido. Y acá viene el tema. Y el commodity adentro del partido van a ser totales de goles de ese partido. Podría ser otro, totales de tarjetas amarillas, totales de corners, totales de goles de cabeza. Vamos a tomar totales de goles al final del partido. Entonces, Argentina arranca con Perú, es el primer partido. Con Canadá, creo. Con Canadá. Bueno, vamos a suponer que creemos que van a haber muchísimos goles, ¿ok? Entonces, nuestra voluntad especulativa, no de cobertura, especulativa, es decir, unos long comprados de goles hacia el final del partido. Correcto. ¿Vamos bien, Atay? Está acuerdo. Lacha piensa que va a salir uno a uno. ¿Armamos un mercado? Perdón, sí, sí. ¿Perdón? No, Lacha piensa que sale uno a uno y yo pienso que sale dos goles y yo pienso que va a haber cinco. Vamos a suponer que yo estoy dispuesto a pagar tres y él está dispuesto a vender tres a tres. Ok. Y yo soy el market maker que dice hace el análisis de los fundamentals y dice va a haber alrededor de dos goles y medio en estadística. No hay medio gol. Entonces, yo te hago un mercado así. Dos, tres. Y acá entendemos el concepto de spread. Si vos querés vender, vas a vender a dos. Si vos querés comprar, vas a comprar a tres. Entonces, aquellos que piensan que van a haber más de tres goles como vos, Claudio, vos te vas a ir long. Ok. Aquellos que piensan que van a haber menos de dos goles se van a ir short en dos. Y yo que estoy en el medio por cada contrato me voy a ganar un dólar de comisión que es una locura, 33% en este ejemplo. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, hasta ahora el negocio es el bloqueo. Vos te vas a ir long en tres y ¿quién es el que se va short en dos? Lacha. Lacha. Lacha Lazzari. Lacha se va short en dos. Perfecto. Y ahora viene arranca el partido. Ok. Acordate que el mercado de futuros termina en el minuto 90 o cuando termina el partido. Ok. Arranca el partido. Cinco minutos. Gol. De Argentina. Ok. A los 10 minutos segundo gol de Argentina. Ok. Yo, Market Maker, proyecto el precio futuro al final del partido. Obviamente que si en 10 minutos hubo dos goles el mercado que yo voy a hacer futuro va a ser 4-5. Quiere decir en 5 sigo vendiendo. Ok. En cuanto a los yo broker compro. Quiere decir que vos si crees que va a haber muchos más goles te tenés que ir en ese momento long comprado para el final de partido en 5 y el que quiere vender vende en 4. Vamos bien hasta ahí. Sí. Y Lacha si quiere puede tomar la pérdida. Ahí viene el caso. Entonces Lacha dice no, la verdad que la pifié tomó la pérdida. Cierra la posición. Ok. Lo que lo que vendió en 2 lo va a comprar en 4 pierde 2 por la cantidad de contratos. Hasta ahí vamos bien. En cambio vos Claudito que sos un goloso que dicen Alaca yo me aguanta hasta el final. Hasta esa voz pongo. Esa voz pongo. No soy buen imitador. En todo caso hago una simulación. Lo conoces bien. Entonces Claudito ¿Perdón? Lo conoces bien. Dale. Sí. Uf. Bueno. Entonces Claudio dice yo me aguanto hasta el final. Es más el minuto 15 y un gol más. Vamos todavía. Ok. Y el mercado de futuro se pone en 5-6. Ok. Y él dice yo me aguanto hasta el final. ¿Y qué pasó? Por no tomar la ganancia profit taking y en el caso de Lacha hizo un stop loss. Ok. El mercado el partido terminó solamente con tres goles en este ejemplo y se perdió de la posibilidad de tomar la ganancia porque el mercado de futuro para esa fecha consideraba que el partido iba a estar en esos niveles. Moraleja. Si vos sos un especulador y vas a tomar una posición en un mercado de futuros que es completamente distinto a lo que yo fundamentalmente enseño que es el hedging que es la cobertura ahora si vos sos un especulador tenés que tener muy claro tus objetivos de ganancia y tus límites de pérdida como hizo Lacha que de hecho a cuánto habías comprado en tres ¿no? Sí salí hecho al final Bueno fue indiferente y Claudio se perdió la posibilidad de ganar porque va a terminar vendiendo en el settlement que es el precio final que es el mismo precio que había comprado. Sí supongo que los pasos de los minutos sin goles también me daba la oportunidad de arrepentirme o no. Te corto acá Correcto Vamos a seguir con esto es una manera de enseñar futuros vos sabés que opera mucho futuro de goles en el mundial me acuerdo Jorge pasaba explicando esto es un muy lindo ejemplo para explicar pero antes de despedirte porque ya el lunes cuando te vea puede ser tarde ahí pasaste lo que bajó el cobre lo que bajaron muchas materias primas hoy ¿toma de ganancia o hay algo que nos tengamos que preocupar como aviso de precio esta baja constante de todas las materias primas? Mira te aclaro antes ¿te acordás que hablábamos de los futuros de las elecciones? Sí ¿cómo estaban los votos? ¿sí? Y vos señalaste como el mercado cantaba el triunfo de Milley ¿te acordás? Sí, me acuerdo perfecto perfecto y me mostraba y me decía ojo que gane y yo decía no pero mirá los mercados futuros prehiciaban a Milley a Milley era binario en ese momento era Milley-Masa me acuerdo ¿y ahora ya empezó el de Trump Biden o todavía no? Seguramente si no lo estoy siguiendo simplemente porque no tuve tiempo pero ya te lo llevo debe existir más vale donde hay una situación de incertidumbre que pudiera monetizarse va a ser un mercado futuro seguro mira hay mercados futuros de nieve entonces vamos a suponer que vos tenés y después te contesto la pregunta del mercado real vamos a suponer que vos tenés un centro de esquí ¿no? entonces ¿cuál es tu situación? por ejemplo en Bariloche vos necesitas ¿qué? para que opere bien el mercado que caiga una cantidad de metraje de nieve para poder operar ¿verdad? ahora si te va mal está frito porque no hay nieve ¿sí? perdón si no hay nieve te va mal me expresé al revés si no hay nieve te va mal entonces vos si te tenés que cubrir vos te tenés que comprar una opción como seguro de que haya tener la garantía de que haya los dos metros de nieve que necesitas ¿sí? eso sería como un put me compro el derecho a vender nieve a dos metros de altura si no nieva vas a tener la posibilidad de quedar vendido en dos contra cero y por lo menos recuperás la pérdida de la no nevada voy a voy a un mercado de futuros de nieve de agua de todo algo que me enseñó Jorge hace mucho tiempo lo llamaba el hedge de la felicidad tenés que hacer lo contrario de lo que vos querés que pase entonces si vos querías que gane un candidato apostá por el otro vas a perder plata pero vas a ser feliz porque ganaste entonces decía pase lo que pase o ganás plata o ganás ideológicamente ¿no? ese era tu hedge de la felicidad lo hacías con el cuando jugaba Argentina Argentina juega en contra Argentina Francia y es horrible es horrible no querés o sea vos te compras Argentina pierde pero la verdad que es una falacia decir que te hace igual de feliz ganar plata que gana Argentina pero bueno es consolar la pérdida te esperamos el lunes ah no no me ibas a contestar la baja de las materias primas te bajo bueno la baja de las materias es porque se aplicó el principio realmente es muy difícil de explicar desde el punto de vista científico pero si me das 10 segundos te explico es porque hay más vendedores que compradores por eso bajo entonces yo en general pienso que hay dos tipos de analistas aquellos yo me incluyo en el primero que no sabemos claramente que va a pasar y el otro tipo de analistas es aquellos que no saben que no saben lo que va a pasar y hablan en síntesis los mercados de commodities están tomados en un 98% del volumen por los hedge funds los hedge funds tradean distintas miradas y posiciones al principio se pusieron todos a comprar y ya empezaron a aparecer cientos de análisis que el cobre se va a 40.000 dólares en la tonelada el análisis fundamental lo intenta justificar y hay posibilidad porque hoy día justificas con los números el papel aguanta cualquier cosa y tan pronto como algún ñato dijo me retiro quitó el soporte de compra que había y ahora el precio los precios han caído 10 12% desde que hablamos en el cobre 11% el aluminio 10% la soja que no es chiste pero si vos estabas cubierto te salvaste cubrirse ser hedge tomaron posición y esto bajó porque hay un acomodamiento de precio en principio es una volatilidad hacia abajo porque sube baja más sube baja más que por el momento llamamos corrección esperando la retoma del ciclo alcista pero como siempre pasa después de ver de quemarte con leche ves una vaca y lloras o sea que aquel que entró muy agresivamente va a entrar más cuidadosamente entonces probablemente el próximo ciclo si es que es alcista va a ser más modelado Jorge Diesel te espero el lunes si no caes preso si no caes preso ahí con la remera me la puse a propósito un abrazo chao bueno un mundo les voy a contar algo chiquito y ya entramos en economía real hablando del mundo de las opciones incomprobables lo que voy a contar incomprobables viste esas historias que uno se la cuenta otro otro pero muy creíble en sí elijo creer elijo creer pero tuvo mucho sentido así como hay mercado de futuros de todos de todas las cosas de todas las cosas que vos tenés incertidumbre y te querés cubrir de riesgo que no querés cubrir hay por ejemplo en el sudeste asiático tenés contra tormenta lo mismo que hijo de la nieve un seguro como se cubre una compañía de seguros que te asegura el auto por si tenés granizo bueno hay alguien que finalmente cuando uno opera en un mercado de futuros alguien quiere asumir el riesgo y el otro no lo quiere asumir y ahí se encuentra cuando fue el ataque a las torres gemelas se comprobó que entre otras cosas casi todos habían salido de dos o tres cuentas de dos o tres bancos y muchos interpretaron de que había de todo de todo este tipo hay un negocio atrás por ejemplo las empresas de compañías de seguro y las empresas de creo que eran hoteles de aviación perdón las empresas de aviación y las empresas de compañía de seguros las dos semanas antes se habían caído 20% de las cotizaciones entonces uno decía si alguien sabía y no era el piloto alguien sabía que iban a hacer algo entonces si yo sé que va a pasar tal cosa actúo en los mercados de futuro y después bueno todas esas cuentas que operaron que se llamaban se llama esto Inside Information porque vos tenías esa información si nunca habías operado se embargaron se no sé bien qué pasó investigaron por lo menos yo estaba me acuerdo yo en ese momento trabajé en un lugar donde una de las cuentas estaba siendo investigada por haber participado en los mercados de futuro una semana antes entonces en el pentágono se creó un mercado de futuros que duró un día sobre ataques de terror porque decía si vos estás en un lugar y empieza a aumentar la probabilidad de ocurrencia que así opera los mercados futuros de estos operan por probabilidad de ocurrencia qué probabilidad que granice entonces si vos crees que hay un 55% de 55 compradores más o menos ahí negocio qué probabilidad y que Trump sea presidente entonces hay tipos que pagan 70 en la de Milay había contratos de 56% 57% gente que pagaba diciendo yo creo que va a haber un 57% de probabilidad entonces vos decías che si empieza a subir el contrato de futuro de un ataque de terror en algún lugar al moverse el precio duplicas la seguridad de ese lugar que la gente con información iba a operar y después se suspendió duró muy poquito y se suspendió por inmoral eso es lo que cuenta la crónica ¿por qué es inmoral? suponete que estamos acá en Neura que queda en Cabrera el 5000 y vos decís yo estamos hablando entre nosotros tres y vemos en la cotización che probabilidad de ataque en Palermo Argentina empieza 0,001 0,003 0,4 1% ¿qué hace? 2% me rajo ¿y a dónde? ¿para qué lado? generaría un quilombo dos pibes jodiendo tronco enojado porque el programa sale mal te pone a dos y le liberamos el lugar entonces se suspendió por inmoral pero las historias de futuro bueno con Jorge vamos a contar un par esta repito es incomprobable porque es la crónica de la crónica de la crónica que te enseñan cuando vas a cursos te las enseñaban pero no tengo como mirar la fuente A, B, C o D si no se contaba pero la historia es más o menos así todo este tiempo te dimos para descansar y empezar a ¿hablamos de economía real? así es ¿qué está pasando? en primer lugar no hay ventas esa es una gran realidad que hay entonces nadie está produciendo tampoco porque sabe que no va a haber ventas en el caso de una empresa de electrodomésticos argentina redujo su producción particularmente al 60 70% sabiendo que no va a haber ventas ¿vos te das cuenta porque te llegan menos lógico y productos? te voy a dar un parámetro yo recibía entre 10 12 a 14 camiones por día con una capacidad de 100 metros cúbicos hoy recibo 2 recibo 3 y así como los recibo los redistribuyo casi no tengo stock es más tengo el almacén ese almacén particularmente con mucho espacio disponible cuando estaba lleno se estoquearon mucho en la época de Fernández mucha mercadería porque en vez y más la última parte más la última parte porque hay una realidad convenía tener mercadería y no tener pesos sub, pesos, pesos no, ponemos fabriquemos bueno hoy pasa lo opuesto y la realidad es que yo esperaba que eso fue una expuesta que me salió bastante mal a mí que los importadores de salir de un gobierno populista en donde los importadores estaban retenidos por no poder importar por todas las consecuencias que es importar acá en la Argentina iban a resurgir y yo tengo clientes que son monstruos grandes yo dije bueno una vez que arranque mi ley la economía se va a empezar según los pronósticos que había que se iba a recuperar prontamente cosa que hoy ya estamos a junio y yo eso no lo veo es más yo por febrero le doy un parámetro mío muy particular por febrero y el mes que pasó que salí igual febrero tuve una pequeña suma yo tuve pérdida en todos los meses restantes hasta ahora porque no notas que tocó el piso que todavía sigue no 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 ahora tengo una pregunta que es más normal si yo miro un ciclo de 10 años cuando porque tiene que haber un promedio lo que vivimos el año pasado también era un sobre estoqueo ejemplo ayer me tocó hablar con la cámara de hoteles en una charla y ellos te decían bueno no comparado con el año pasado pero como tomo el parámetro del año pasado donde venía gente de Chile de Uruguay de Paraguay de compras al fin de semana hacer compras en el supermercado o a la farmacia entonces recibíamos gente que pero no era lo normal pacte sobrante pero no era normal no era normal ni una cosa y quizás tampoco sea normal esto tanta cuánto estamos pagando el sobrecosto de habernos sobre estoqueado en todos los activos entonces si yo tomo tus últimos 5 años 10 años estamos preocupantemente deprimidos exageradamente deprimidos es la línea del promedio normal nada esa era más o menos yo creo que preocupantemente o sea deprimido vamos a decirlo así ¿sabes que me preocupa? los dos últimos años del gobierno de Macri a mi particularmente me fue muy mal porque se dejó vender los dos primeros años fueron un éxito aumenté flota abrí una planta generé muchísimo empleo y los dos últimos años se vino todo para atrás y a mi me está preocupando eso de que yo o sea yo particularmente entonces debo ser un extraterrestre como dice Gustavo de Noruega que apostamos a este país yo realmente tengo a mis hijos trabajando ya conmigo y que te imaginas que quiero que un futuro para ellos como lo hizo mi viejo como lo hizo mi abuelo me suelo emocionar en estos está bárbaro porque la verdad que yo laburo en serio y mis hijos también ahora y me asusta no defraudarlos a ellos cosa que mi viejo y mi abuelo no se preocuparon por eso por mí me asusta muchísimo porque la verdad que estoy apostando muchísimo al país estoy apostando mucho a mi ley porque creo que tiene la voluntad de sacar el país adelante pero me asusta el tiempo que está llevando ya está llevando mucho tiempo y también ojo consecuencia de que los legisladores nos ayudaron en un poco porque realmente la han complicado de toda la forma que han podido realmente yo fui parte me senté con muchos legisladores a charlar ¿estás en este comité PEP también? estuve 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 cofundador cofundador pero permíteme una cuestión a ver vamos a ver el plazo más largo los últimos 6 meses para mi la Argentina se dio un lujo cosa que hacemos los argentinos solo de discutir 6 meses una ley que la necesitábamos el 2 de enero la recesión no hubiera sido tan fuerte si la política vamos a decirlo en general poder ejecutivo legislativo todos los que participaron hubieran tomado esta ley podada no podada pero en enero porque la incertidumbre metió mucho ruido en las decisiones de consumo de inversión yo para mi la recuperación viene por inversión por expectativas si matas expectativas no te invierte nadie y es lo que te pasa a vos pero es fácil está aprobado vos fijate que aprobaron en senadores la ley bases y automáticamente subieron los mercados ustedes son economistas creo que ustedes no saben ninguno si esto hubiera sido en enero febrero el cuento hubiera sido otro pero ya está yo creo que sí y hay algo que creo que el gobierno se tiene que preocupar es por los pymes realmente tratar de que los pymes crezcan que traten de crecer yo tengo el cuento que 200 200 pymes a un palo cada uno es un rígi o sea no boludez pero que yo creo que para mi es lo que viene puedo hacer una mini aclaración porque la gente está loca no entiende un pomo la palabra bases es la base en esta casa en este edificio hay una base ahora la base vos no la ves la base nadie la ve o sea no vas al no vas no está el televisor en la base la base está metida a 3 metros bajo tierra ok pero no hubiera visto esto si no está en la base ¿se entiende? o sea la ley base es la condición necesaria para que se haga un montón de cosas amigo bueno para el final ¿quién el contrato después de la ley base? no nadie campeón si no está hecho para eso o sea la contratación te va a venir después de que con la ley base se trabaje se regule se baja impuestos se haga un montón de cosas para que circule y gaste menos cubierta para que un rígido te haga una autopista mejor y eso te va a dar el empleo y te va a dar la generación de riquezas ¿se entiende? si le pedimos en 6 meses el resultado estás equivocado no iba a pasar nunca está fuera de agenda déjeme ahora preguntarle a los dos como cofundadores de pymes que se preocuparon a solucionar esto cuando ustedes hablan con diputados senadores ¿se entiende? ¿no se entiende? ¿o es? bueno después vemos los tiempos de ellos son distintos a la necesidad de que si esto dura 3 meses más tus hijos empiezan a a dudar de lo que están haciendo de irse de irse que no es cosa menor ¿no? no, no argentinos capacitados que los educamos durante tantos años que se están formando en las universidades que en vez de crear el futuro en este país hacer grande este país los van a hacer otro afuera que ya tengo una hija tengo una hija que se me fue a Londres y ahora está en Barcelona ahora eso ustedes hablaron con un montón de gente pero a mí me ha asustado otra cosa lo mío es fácil porque yo estoy atrás de un micrófono no me juego la piel como ustedes dos que tienen compañía y empleados atrás la pregunta es así como te pasó con camioneros que se apoderaron de un nicho y la gente se quedó y bueno no podemos hacer nada se resignó al sistema así como pasa en muchos aspectos ¿acá también van a ganar los malos? o sea ¿acá también va a pasar que la comodidad de cierto esquema político pueda contra el emprendedor en serio? no yo creo que lo gana esta vez y es más yo creo que en las próximas elecciones va a haber una limpieza a fondo porque toda esta gente que está bancando este modelo que es la gente es el argentino el tipo que labura y los que hasta los que no laburan apoyan también este modelo distinto diferente están haciendo un gran esfuerzo para que esto cambie y yo creo que lo que se viene va a haber un cambio que es terrible terrible yo creo que se van a sorprender más de uno yo creo que muchos legisladores que particularmente están enquistados en todos los gobiernos porque no es que vienen de todos los gobiernos enquistados yo creo que hay un recambio importantísimo a mí me da mucha me da escozor porque hay una realidad yo creo que para todo tenés que estar preparado vos sos un economista vos fabricás jamones tenés que saber lo que haces y a nosotros nos dicen ustedes tienen que ser diputados tienen que ser senadores porque empujamos porque nos comprometemos y yo no me veo preparado para tal cosa y me lo quedo mirando que soy un laburante un tipo simple un argentino más y me lo quedo mirando y diciendo y llega un momento que hasta te comés el relato porque te das cuenta que hay personas que parece que están en Narnia como se acostumbra decir ahora que están muy lejos de la realidad nosotros yo te digo algo primero una aclaración que vale la pena aclarar este comité lo fundamos Juan yo el burro adelante Alejandra Abada y Rodolfo Llanos fuimos cuatro que dijimos chilo cómo vamos a hacer esto siempre se consumaron un montón de personas bueno Ariel Quintela un amigo el punto es cuando íbamos a las reuniones yo te voy a hacer transparente yo en algunos casos me sorprendía gratamente por la empatía del legislador no todos eran cara de piedra algunos te decían directamente vos fuiste a la reunión con Lutó fue mucho más picante yo no fui y era más más duro más picante el problema es que cuando después se ponen a legislar está bien los tipos que escucharon las diez reuniones como nosotros o veinte o qué sé yo no sé pero cuando se ponen a escribir en la comisión ahí tenés que andar temblando porque con mucha aliviendad te sacan un artículo ahora en esta sacaron el estatuto del viajante así porque sí viste el estatuto del viajante te cierra oportunidades a un montón de pibes que pueden laburar ¿me entendés? entonces ahí hay que estar más atento y lo que dice Juan ahí es donde tenemos que tener más legisladores porque vos te vas cierra la cortina y los locos siguen laburando necesitas viste soldado nuestro que laburen en Brasil tiene una gran representación el sector pyme una gran representación del sector primario los productores y los tipos hicieron cambios importantes por lo menos defienden un poquito más al sector privado nosotros creo que esa representación nos falta un poco vitalver dice que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna es un laburo dejar una logística una fábrica nosotros aparte nos citaban a las 2 de la tarde loco a las 2 están los bancos el legislador no podés joder con esas cosas si va a las 4 yo he pasado días ponga la sucursal en el francés el loco en el congreso yo he pasado días y ojo vos también escuchate de las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la noche metido en anexo al congreso o sea somos tipo de laburo dejamos las empresas yo no sé que tengo a mis pibes que me están era desesperado pero lo que pasa es que hoy me restaron un cambio quiero terminar arriba y que me den vuelta porque cuando los escuchaba digo bueno cuando vos contabas el caso de Sáncor o de Vidal y la situación hoy y la justicia digo es muy grande entonces la máquina de impedir uff terrible pero no se hace público y no está en los diarios no está claro no es es como la canción de Sabina este diario no hablaba de ustedes el diario no hablaba del que emprende y del que juega y del que se juega la piel el diario habla y sacan a tipos no sé mirá mirá los canales ahora nosotros tenemos todos los canales arriba y finalmente hablan políticos son los invitados en todo pero espera por eso perdóname te interrumpo un minuto Juan nos volvimos locos por ejemplo había un artículo ya no sé si en la base o en el decreto todo un quilombo pero que desregulaba todos los permisos de tránsito y dejaba uno solo él debe tener 50 permisos con cada camión ok y nos volvimos locos cuando vimos eso o sea yo estoy vos estás abajo yo estoy re arriba porque este tema lo estamos tocando hay alguien que está regulando que va a marcha atrás y bueno viste en el largo va a ir un poquito más para adelante pero antes ni se tocaban esos temas no vi la obra dame cierren ustedes con algo señor Juan un mensaje un editorial final Juan cuántos autitos están pillate Juan dale dejate de joder recién un laburo bárbaro en un momento 10 millones de autitos total ¿y vendías? vendían 10 millones de autitos ojo cada contenedor es un millón de autitos 10 contenedores nada 40 Haikyuk comunes los contenedores que ven son 10 millones de autitos nos cansamos de distribuir juguetes hoy la empresa me acabo de enterar que contablemente cerró que ya se había ido se fue hace ya hace un tiempo se fue justo cuando arrancó el muchacho Fernández porque veía que no tenía posibilidades en el país estamos hablando de la número uno en el mundo de juguetes 20 años trabajando para ellos fue mi gran crecimiento y realmente le debo a esta empresa mucho porque me ha hecho ser conocida hacerme crecer y ha ayudado a crecer incluso y se fue se fue desapareció ahora contablemente también yo tenía la esperanza de que iba a volver a la Argentina porque se iba a poder empezar a importar pero bueno sin ninguna duda que yo lo que quiero dejar como mensaje es que cuidemos a nuestros hijos que se queden acá que nos dedicamos una vida a educarlos a hacerlos crecer y que no se los vaya no se van a ir maestro yo te voy a cerrar con una cosa más práctica porque yo soy un tipo de poco sentimiento escucha este banco de muerte Juan gracias Juan gracias loco Juan es un ejemplo de una pyme que estoy seguro que ahora está recontra sofisticado sistemas todas las cosas que yo no tengo con lápiz y papel me sacan esto hermano me muero pero de una pyme que se sofisticó atendiendo clientes grandes por este tema que en Argentina el grande está en contra del chico esas boludeces muchos grandes le dan laburo a muchas él repartiendo 10 millones de cochecitos que campeón me tenía que haber vendido alguno no importa ya lo vamos a hablar 10 millones de cochecitos eso es muy sofisticado estoy seguro que el sistema administrativo logístico los movimientos de las cosas los hace con mucha más sofisticación porque su cliente es grande y le quemó la cabeza entonces ahora que decimos che el RIGI es anti pyme esa huevada que estamos diciendo loco cada proyecto grande requiere una constelación de pyme que se sofistican aprendemos a laburar la hacemos mejor y él es un gran ejemplo es un tipo él es muy humilde súper tecnológico hay que llegar al país es la octava superficie del mundo es un país complejo o sea Buenos Aires la quiaca es mucho más difícil que cruzar el Himalaya loco con los quilombos que tenemos y estos tipos lo hacen vos te imaginás si el Estado hubiera repartido 10 millones de juguetitos están todavía bajando el primer contenedor así que yo apuesto a estos muchachos los pibes no se van a ir hermano vamos a cambiar esto y chao Dios quiera Nacho nos encontramos el próximo jueves en esto que se llama Economía Real el próximo jueves